Música 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 vamos a poner ah, es el que ponía los panes ay, dame esa esa pulsera de flores ¿tú quieres jugar también? 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 no, no ¡ay, no! ¡pues ya tenía el... ¿en serio? ¡el 1! venga, venga tu número era el 1, ¿no? no, yo el 1 no, nada el 3 3 3 2 4 4 1 2 2 2 3 3 4 4 5 7 6 5 no podemos esperar no podemos pasar yo que sé que antes de un tiempo en esta carrera de las vallas había visto que a sus coches se quedaron en la mañana pero cuando hablé antes de ir a mi casa no se puede organizar 3, 2, 1 ¡Bien! 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 ¡Bien, chiquito! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Nueve! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En esta fiesta, como he dicho, que viene realizándose desde hace muchísimos años, colaboran también todos los establecimientos de aquí del Rocío, aportando cada uno su granito de arena. Vamos a tener ahora un espectáculo de fuegos artificiales maravillosos y vamos a terminar esta velada con la quema, con la tradicional quema de Juanito y Juanita, que son dos muñecos de trapo realizados por los vecinos de aquí del Rocío. Quiero dar las gracias públicamente porque detrás de toda esta maravillosa fiesta hay muchísimas horas de trabajo, así que quiero agradecer públicamente esa labor tan magnífica, como he dicho anteriormente, realizada por todas las asociaciones, por el AMPA del CEIP Doñana y por todos los vecinos de aquí del Rocío. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa es que están tranquilos? Gracias. La que hoy estamos disfrutando una vez más de la convivencia entre los vecinos y para la que a pesar de celebrarse en una fecha fuera ya de tu legislatura, nos consta que te has dejado la piel preparando hasta el último detalle para que hoy podamos disfrutarla como venimos haciendo todos los años. Siempre te estaremos agradecidos y queremos regalarte este recuerdo con mucho cariño de todos tus vecinos y vecinas del Rocío. Gracias. 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 Gracias.